Hola, aquí estamos nuevamente con Sugar. Les quiero mostrar cómo hacer el amarre para en estas fechas de juegos pirotécnicos, de estallidos, que para nuestras mascotas es bien difícil, en muchas se ponen muy nerviosas, se han presentado casos de perritos que incluso estas se infartan y mueren en estas fechas por culpa de los ruidos tan fuertes que suelen haber en las calles por las celebraciones. Entonces hay una forma con un trozo de tela que podemos hacerles un amarre para que se sientan más protegidos. Lo colocamos debajo de su pecho, cruzamos, pasamos por debajo de su pecho, de su estómago, luego nuevamente cruzamos, subimos y realizamos un pequeño nudo. Con esta sencilla práctica ellos se sienten abrigados, se sienten más protegidos y les vamos a dar una seguridad mayor para que no estén tan nerviosos por los explosivos. Igualmente también hay unas goticas que se llaman rescue o gotas de bash, más adelante les dejo la imagen y también les ayuda a estar más relajados y más calmados. Espero hayan entendido bien, nuevamente voy a soltarlo y van a ver. Se hace por debajo de su estómago, se cruza en su lomo y se pone desde su pecho. Nuevamente, se pone desde el pecho, cruzamos en el lomo, en la cruz que le llamamos nosotros, cruzamos por debajo de su estómago, volvemos a cruzar y hacemos el pequeño nudo. Con esto vamos a ayudar muchísimo a nuestros amiguitos a que estén más tranquilitos en esas fechas en que van a haber más y más ruidos estruendosos y que a ellos les causa tanta inseguridad y les da tanto miedo, tanta angustia. Despídete. Chao amiguitos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Adiós. Espero que les sirvan mucho. Adiós.